Hola, mi nombre es Álvaro Conmecha, estudio el curso de Microsoft MCSA de Windows Server 2016 y hoy vamos a hacer un videotutorial técnico de cómo crear un servidor de propósito general sobre un clúster failover de dos nodos que van a correr en Windows Server 2016, todos ellos y vamos a empezar. Bueno, aquí tengo mis tres servidores, el ONDC es el que dará el almacenamiento compartido al clúster de servidores, estos dos servidores son el clúster SRV1 y SRV2, todos los dos corren sobre un Windows Server 2016. Para instalar la característica de failover vamos a agregar roles y características, vamos a cualquiera de los servidores, tienen que estar instalados los dos servidores juntos. Los dos servidores tienen que tener los mismos componentes instalados y las mismas características instaladas. Si alguna de ellas, si alguno de los servidores es distinto del otro, nuestra validación del failover cluster daría un fallo. Ahora vamos a ir a la consola de administración del clúster. Cuando hagamos el clúster abrimos la consola de administración del clúster. Aquí tenemos los nodos, LONSRV1 y LONSRV2. Aquí tenemos los discos que hemos compartido desde LONDC. Voy a enseñarlo rápido a través de un target de ESCASI. En este caso tengo compartido el disco de Quorum, que es el disco de... Bueno, estamos aquí en LONDC. Como podéis ver, tenemos dos recursos compartidos a través de un ESCASI. En este caso tengo el disco de Quorum, el voto de testigo. En este caso, en este caso de práctica, no sirve de mucho el disco de testigo, ya que tenemos dos servidores y con que uno caiga, no se... Se apagaría el clúster entero. De tener en el caso un tercer servidor, ahí sí que se necesitaría el disco de Quorum. Lo tengo para posibles nuevas... Posiblemente si añades algún nodo más, pues que no tengas que volver a hacerlo. Esto te ocupa un giga, está ahí, no sirve para nada, pero lo tienes por si en algún momento quieres tener un tercer servidor y tener más alta disponibilidad. Lo segundo sería el disco donde se va a soportar el servidor de propósito general. Aquí tenemos un ESCASI, un disco virtual de 30 gigas, donde vamos a instalar el servidor de propósito general. Vale. Bueno, estamos en la consola de administración del clúster. Tenemos los dos nodos corriendo sobre el clúster. Vamos a añadir el servidor de propósito general. Para ello hacemos clic derecho sobre roles y le damos a configurar roles. Vamos a elegir un servidor de archivos. En este caso va a ser de propósito general. Aquí se explica bien. El servidor para uso general admite SMB y NFS para la compartición de archivos y carpetas. Y el servidor de archivos de escalabilidad horizontal es una nueva forma de alta disponibilidad en la que en vez de como en el uso general solo está activo uno de los nodos dando servicio, no puede haber dos a la vez. En este caso sí, pueden estar los dos a la vez dando servicio. En esta parte ponemos el nombre del rol. En este caso vamos a ponerle archivos sin más. Le ponemos una IP. En este caso vamos a poner la 70. Como ya tenemos en LONDC la 10, SERVER1 la 20, SERVER2 la 30. En el clúster tenemos la 40. O sea, el clúster tiene su propia IP. Es la 40. En este caso el rol va a ser la 70, por ejemplo. Siempre hay que tener cuidado de que no haya colisiones con IP y que se elijan bien. Vale, bien. Aquí nos aparece el disco que hemos compartido a través de LONDC. Vamos a elegir este almacenamiento. Nos validará la configuración que hemos hecho. La 70, archivos, nos quedará una OU con un nombre y el dominio nuestro. Finalizamos. Y ya tendremos el servidor de archivos general. En ejecución. En este caso está en el nodo propietario, es el LONSRV2. En cualquier momento podemos moverlo al SERVER1. No tarda nada. Se pone en ejecución. Y ahora, como podemos ver, el servidor de archivos está en la carpeta barra barra archivos. Si nosotros ahora mismo accediésemos a esta carpeta, podríamos ver el problema. No podemos modificarla ni nada. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar un recurso compartido de archivos. Ya nos ha salido. Vamos a crear un recurso compartido en base a SMB rápido. Elegimos el rol que queremos, disco que queremos, sobre el que está soportado este dicho rol. Nombre del recurso compartido, por ejemplo. Vamos a añadirle la carpeta administración. Bueno, administración. Siguiente. Habilitamos la disponibilidad continua. ¿Vale? Enmacenamiento en cancha de recurso. Para algo, para esta configuración básica, no se necesita nada más. No necesitamos ni enumeración en acceso, ni cifrar los datos. Permisos. Sin más. Si queremos modificar los permisos de las carpetas que se vayan a crear en este recurso compartido, pues aquí las podemos hacer. Nos analizamos los permisos. Y eso. Bien. Se nos hace un resumen de toda la configuración realizada. Y lo creamos. Cerramos. Y ahora, aquí, nos saldrá que tenemos una carpeta creada que se llama administración y que está en e-shares-administración. Vale. Si nosotros ahora accediésemos otra vez a la carpeta archivos, nos aparecería administración. Y aquí perfectamente se puede crear carpetas, por ejemplo sistemas. Vamos a añadirle otra logística. Vale. Y si nos fuésemos al servidor 2 para ver qué ha pasado en esa carpeta y si se puede comprobar esa carpeta. Pues aquí nos saldría administración y aquí nos saldrían las carpetas que hemos creado. Bueno, si queremos crear, por ejemplo, archivos que se puedan comprobar desde esa carpeta. Pues vamos a logística. Creamos un nuevo documento. Lo llamaremos cifrado. Lo cerramos. Y en logística nos aparecería el archivo de cifrado. Lo cerramos. 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 Gracias.